La novena del programa, con el número 1, This Bug Run, Ismael Parra. Con el 2, Holland Shore, Rubén Cruz. Número 3, Traffic Ryan, Arturo Romero. Con el 4, Corona Lady, Francisco Javier Fernández. El 5 es, Ice and Basso, Iván González. Con el 6, Class is Holland, Juan Carlos García. Número 7, Corona Devil, Eddie Cuellar. Con el 8, Misterioso Coffer, José Ángel Ambrosio. Número 9, La Simple Fiesta Compañía, Nicolás Otamendi. El 10, SF Border Heart, Juan José Soto. Enseguida con el 11, La Joya First, Martín Hernández Bautista. Y con el número 12, Blonde Fast Star, Miguel Cruz. ¡Arrancan! Buena la salida para Corona Lady. Enseguida está avanzando por el exterior con el número 10, SF Border Heart. Corona Lady en control. Enseguida viene Ice and Basso con el 5. Fuerte presión del número 10, 10, 4, 5, 7, La Llegada. ¡Arrancan! Buena la salida para Corona Lady. Enseguida está avanzando por el exterior con el número 10, SF Border Heart. Corona Lady en control. Enseguida viene Ice and Basso con el 5. Fuerte presión del número 10, 10, 4, 5, 7, La Llegada. Con un registro que se queda apenas a 6 centésimas del récord de pista, 15, 12, 15 segundos con 12 centésimas, SF Border Heart, ajena a la averiguación, conquista la primera edición del clásico Everardo Musquis, El Guiazabal. SF Border Heart es una potran calazana de 4 años, de la crianza mexicana de Héctor Roldán, propiedad de Rancho Santa Fe. SF Border Heart es entrenada por Héctor Ángel Roldán Arriola. Monta ganadora para Juan José Soto. Monta ganadora para Juan José Soto.